audiojungle 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 buenos días mi gente, mis bodibodys espero que cuando estén viendo este video ustedes se encuentren de lo más bien lleno de salud, de energía lleno de de una mentalidad positiva bendiciones si esta es la primera vez que ves este video te doy la bienvenida quiero saludar a los amigos bodys a los que están registrados en el canal mío de youtube les doy gracias por darme esta oportunidad gracias por estar en mi canal espero que todo lo que usted haya visto ahí pues usted se haya gozado y se haya edificado porque ese es el propósito de este canal si es la primera vez que tú estás aquí pues mira te invito a que te suscribas a mi canal bori bori monti den like y puedas compartir y el propósito de los videos es como lo he dicho y lo seguiré diciendo es para motivar para tener palabras de exhortación de alegría de entusiasmo y a la misma vez para educar a mi gente y miren miren quien esta detrás de mi miren 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 el rubio ese no falla ese no falla ese rubio siempre está conmigo en las buenas y en las malas siempre está ahí sale para todo mi gente para todo y quiero presentarles algo también quise parar aquí porque quiero este view miren esto aquí esto es un lago quise parar porque parar pues por aquí ustedes pueden observar eso es una una por aquí pasa un tren que une a una ciudad con otra pero lo que quise parar en sí esto es nuevo no 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 es la primera vez es esta vista tan hermosa y tan espectacular este río mire que bello la naturaleza ese río más el sol eso es lo mejor la perfecta combinación y uno lo disfruta al máximo y nada mi gente hoy he querido crear este video para tener la conciencia verdad usted se estará preguntando ya veo el título pero antes de entrar en detalle miren nosotros tenemos que disfrutar lo que tenemos al frente disfrutarlo al máximo este yo creo que para mí esto del COVID ha venido ha venido en un momento para que todo el mundo todo el mundo tome un par y reflexione porque a veces pues me incluyo el ser humano este se envuelve en las cosas y se envuelve en la vida monótoma el trabajo levantar trabajo estudiar hacer todo y yo creo que pues esto haber entrado ha hecho que hay un par general mundial y yo creo que ha sido un momento para reflexionar reflexionar y dar gracias a dios a papá dios verdad al eterno lo que nos ha dado lo que nos ha dado muchas cosas lindas déjame ponerme aquí de espalda para que puedan apreciar ese paisaje este y agradecer porque a veces la gente pues nos olvidamos me incluyo yo me incluyo mi gente yo me incluyo a veces nos olvidamos y es necesario que esto que haya llegado haga un stop en nuestra vida y podamos apreciar o observar cosas lindas como esto mira que yo he pasado por aquí y los otros días pasé y dije pucho le digo para un día ahí y oye todo este ruido estoy en una en una vía bien movida pero y a usted vio el mensaje que poste y usted se estará preguntando que habrá gratis verdad pero si nosotros tenemos cosas gratis que no las disfrutamos y a veces tenemos que llegar el momento que cuando pasa algo pues entonces que uno viene analiza y dice espérate un momento yo nunca había visto esto y así como usted puede observar ese rubio rodando lindo y como usted puede observar ese río ahí esa naturaleza ese está ahí para observarlo y lo lindo de todo es que mira es gratis no tiene que pagar ni un chavito tan solamente pararte mirar observar y disfrutar y a veces nos pensamos y decimos wow nunca lo había visto de esa manera pues mira mi gente estas cosas son gratis y es bueno uno de vez en cuando parar y disfrutar de observar la naturaleza lo bello que Dios ha creado porque usted puede ver mira ese ruido mire como sigue su curso venga lo que venga eso no para mi gente eso sigue su curso puede venir invierno puede venir verano y eso sigue su curso no para ante nada y a través de eso mire mire que fácil mire que mensajes uno sabe mira yo uno observa eso y eso es para motivación para uno mismo para decir wow tenemos que aprender como el río que en medio de todo sigue su curso y no para igual que el sol alumbre y no para no 24 7 el sol no para el sol se mueve alrededor del mundo y con esas dos cosas miren ahí uno tiene un mensaje algo que que lo vemos todos los días pero no nos damos la el momento de pararnos y disfrutarlo y que es gratis así que mi gente tenemos que hacer como estos dos elementos estas dos cosas preciosas que Dios nos ha creado el eterno nos ha dado y aprender y mira yo te motivo a que tú saques un momentito y de una vuelta saques un tiempo para ti y más si estás pasando por situaciones y a lo mejor tiene la mente que como que no te piensas pues mira móntate en el carro o camina o sea lo que dice y saca un momento y para y observa la naturaleza esa naturaleza está ahí para nosotros disfrutarla para sacarle beneficios y mientras tú observas y mira comienza a analizar las reflexiones ese es el mejor momento para uno ser sensible a la voz de Dios y escuchar qué mensaje hay detrás y aprovechar porque eso está ahí gratis eso está ahí para todo el mundo y aquí pasan muchos carros los han oído y yo no sé si se han parado a observar a lo mejor pasan como rutina van a hacer trabajo pero no han sacado ese momento de mirar de apreciar de mirar de observar y yo te invito a ti mi gente mi body de que saque tu tiempo de que aproveche lo que es gratis dice la gente no hay nada gratis por mi decir hay cosas gratis la naturaleza el sol mire ese cielo precioso y observe y disfrute y analice mira como ese ruby está ahí yo me lo gozo yo me lo gozo y usted dirá chacho tiene que estar haciendo fre pues mire está bueno yo tengo mi toquecito pues está bueno pero me lo disfruto ok así que nada mi gente esto es tan solamente un detalle un mensaje una cápsula de motivación de inspiración de mí hacia ustedes así que nada les invito que si no se han suscrito a mi canal nuevamente body body están pasando cosas lindas no quiero adelantarme pero ustedes lo sabrán quiero dar gracias a la gente que ven mi video que me dan motivación que me han escrito los mensajes un millón de gracias los quiero los aprecio a los que no han comentado pero han visto mis videos mire gracias también y vamos a seguir así vamos a seguir trayendo para que la gente se motive y para que mire disfrute la vida disfrute la goce se motive motíbase mi gente motíbase mire saca tiempo con esta naturaleza y según como ves el río de ahí mira haz como el río que no para pasan nubadas pasan lluvias y se mantiene mire mire que precioso soy yo me lo estoy disfrutando así que nada mi gente los bendigo los amo mucho los amo los que no conozco gracias bendiciones saludándome hay gente porque la gente cuando no habla se pasa y no los saluda eso es una cosa también linda así que para adelante yo puedo y usted puede también usted puede así que ríe goza disfruta y aprovecha la naturaleza y el sol el rubio yo lo llamo el rubio disfrútalo que es gratis ok y sabes algo si yo puedo tú puedes tú puedes y punto bendiciones cuídense mi gente que pasen excelente día no 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 Gracias.